Primero se calentó en la máquina para bajar la tapa trasera. Tiene que ir con la huella, que no partí, el flé de la huella. Después se calentaba la parte de adelante, la parte dañada, que es esta. Ese proceso es una máquina, una plancha para bajarle el display y bajar la tapa trasera. Y bueno chicos, este proceso dura aproximadamente unos 20 minutos. La tapa no se despega sola, obviamente que el técnico toca hacer un poquito ahí de esfuerzo para despegarla, pero sigamos viendo el video. Aquí lo que se empieza a hacer chicos es desconectar la huella y las cámaras para que no se dañen el proceso porque ahora toca despegar también el display. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno chicos, aquí lo que se hace ahora es quitar las partes plásticas y desconectar el flex del display para llevar el display viejo nuevamente a la plancha y poderlo retirar con facilidad. Lo colocamos en la plancha y esperamos aproximadamente otros 20 minutos chicos. Una vez terminado chicos, se retira el display de la plancha y también del equipo. Este proceso es un poco largo porque se debe limpiar bien la parte donde estaba el display anterior, retirar toda la goma que había y colocar goma nueva chicos, para que el display quede bien pegado y no presente fallido. Bueno ya en este punto se aplica la goma chicos y se empieza a hacer el montaje del display. Se cayó la camarita. ¡Ay murió! ¡Murió! ¡Está vivo! Ya en este punto chicos se empiezan a colocar las partes quitadas anteriormente, las partes plásticas y se sigue con el montaje del display para posteriormente hacerle las pruebas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de revisar que todo esté en orden chicos, se procede a terminar de armar el equipo. Pero vamos con la conclusión final del técnico. Primero se calentó en la máquina para bajar la tapa trasera. Ok. Tiene que ir con la huella de no partir, el display de la huella. Después se calentó en la parte delante, la parte dañada, que es esta, para poder bajar la pantalla y colocarla nueva. Se le colocan unas ligas para que el display termine de secar y quede bien pegado y no quede con la cuchura. Y listo. Y bueno chicos, como dato extra déjenme decirles que esas ligas deben estar pegadas al equipo 18 horas como mínimo para que el display pegue bien y no tenga aberturas por ningún lado. No siendo más chicos, espero que les haya gustado el video, que les haya servido para crear dudas o inquietudes que tuvieran sobre cómo es la instalación, montaje y desmontaje de un display de un Samsung Galaxy A30. Así que no siendo más chicos, nos vemos en una próxima ocasión. Yo soy Haner, que tengan un feliz año a todos. Chao, chao. 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 Chao.